La mañana del viernes se dio a conocer el convenio que llevó a cabo la Junta Erectiva de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias con el médico privado Luis David Aguilar. Hemos logrado firmar el convenio y las cosas son muy positivas para nuestra gente, principalmente cuando nuestros campesinos son de escasos recursos y tienen la posibilidad de accesar a un tema de medicina general, de atención de primer nivel, una atención especializada y con un precio muy cómodo, pues eso es muy atractivo para ellos. Para recibir la atención, el interesado deberá pagar 5.000 colones por mes en la oficina de la OPIA por un año, esto tras firmar un contrato. De esta manera tendrá acceso a los servicios profesionales en medicina general, nutrición, odontología, terapia física y otros. Esos servicios se aplican para el afiliado y su núcleo familiar de primer grado. Muchos dirán, bueno, es que 5.000 colones es muy poco para semejante posibilidad de servicio. Bueno, pero nosotros estamos apostándole a volumen, tenemos 8.000 afiliados y la expectativa es que ojalá la mayor cantidad de afiliados se pueda incorporar dentro de este modelo de atención especializada en medicina. Hay varias otras acciones, como es nutrición, como es lo que son servicios, perdón, lo que es laboratorio, que también convenio, ¿verdad? Y entonces nosotros sí queremos promover mucho esto con nuestra gente y también va a ser para afiliados. Vamos a empezar con lo que son servicios básicos y algunos especializados, medicina general, odontología, terapia física, nutrición. Tenemos a la mano exámenes de laboratorio, tenemos a la mano lo que son ultrasonidos, que esto es una herramienta muy importante. No solo ultrasonidos, sino ya está en miras lo que es ya colocar equipos de rayos X, equipos de mamografías, eso con tal de poder acortar la lista de espera, dar un servicio eficiente. Creo que es un convenio muy bonito, muy beneficioso para todos nuestros afiliados, ya que estamos hablando de salud, medicina, y es por un estilo y un modelo que ya aquí en lo que son la tecnología, la celular, la gente lo utiliza mucho, que es el prepago. Entonces es muy similar a lo que uno puede llamar que es medicina prepaga, que es pagar 5.000 colones mensualmente y tener derecho a lo que el compañero ya Román explicó, a una cita mensual de todo el núcleo familiar. Entonces creo que es un modelo muy bonito que, bueno doctor, yo creo que estamos como innovando aquí en Pérez de León, sería, ¿verdad? Sería como una innovación aquí en Pérez de León, que creo que va a tener mucha aceptación por nuestros afiliados, por lo que ya el compañero dijo, porque tenemos muchos afiliados de escasos recursos que sí van a poder acceder a este modelo. La clínica está muy cerca a las instalaciones de la OPIAP para la atención y en el caso de ontología será en barrio Boston. Las citas se coordinan directamente a las oficinas de la OPIAP a los números telefónicos 2771 2072 o 2771 8946.